Julio César Martínez Victoria, responsable del Centro de Adicciones de la Secretaría de Salud de Córdoba, comentó que se han detectado 300 expedientes de jóvenes que consumen la droga denominada cristal. Principalmente adolescentes, pero eso lo que quiero decir es que los adultos no están iniciando el consumo de cristal, están iniciando el consumo de cristal igual que los adultos. ¿Esta droga tiene una o una familia de los medicamentos o alguna droga? No sabría decirte si es puro o no, pero el costo es muy barato. Entonces yo creo que sí está combinada con alguna sustancia diferente al propio cristal. Por eso es accesible, yo creo que para los chavos. Informó que pese a que existe un repertorio importante de drogas en el municipio, hasta el momento no se ha detectado el reporte de que se consuma fentanilo. No, hasta ahorita yo no tengo ningún paciente consumidor de fentanilo, no lo hay. Entonces, que posiblemente haya consumidores de fentanilo, posiblemente sí tengamos, pero no tengo ningún paciente de consumidor de fentanilo. Finalmente argumentó que la droga más consumida es el alcohol.